Hoy La pelea que doy es quererme más Hoy El grito que doy es silencio Hoy Te pido perdón Si te lastime el corazón Hoy No quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy Pude ver quién soy Conocerme más Hoy Que el veneno encontró su remedio Hoy Me doy el perdón Si me lastime el corazón Hoy Hoy Vale más despertar Que soñar En este juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Hoy La pelea que doy Es quererme más Hoy El grito que doy Es silencio Hoy Te pido perdón Si te lastime el corazón Hoy Hoy Vale más despertar Que soñar En este juego Hoy Que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy Que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Oh 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 Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento Que se esparza en el viento El amor que llevo dentro Esa es mi revolución Esa es mi revolución Salud, arrate Catalina Muchas gracias Tato Bolognini y Gastón Puente Otro aplauso para estos frases